Para extraer factores de una raíz, pensemos a ver dos números que multiplicados te de 116 y que uno tenga raíz cuadrada exacta. Si no está tan fácil, descomponemos. Por ejemplo, como termina en par, probamos dividiéndolo entre 2. A ver, 116 entre 2 sería 58. Se comprueba, multiplica si sale esto, pero 58 no tiene raíz cuadrada exacta. Lo descomponemos. Termina en par, así que de nuevo, 2 por cuánto te da 58? O sea, 58 entre 2 es 29. 29 ya no se descompone, ¿verdad? Ahora, agrupamos los que son iguales. 2 por 2 es 4, ¿verdad? O también puedes colocar la base una sola vez y como son dos números, exponente 2. También, ¿verdad? Porque siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada, así que este 2 sale así fuera de la raíz. Y 29, en cambio, sí se queda con la raíz, ¿verdad? Porque no tiene exponente 2 ni tampoco raíz cuadrada exacta. Ya hemos extraído el factor y ahí termina. Que participen con la raíz cuadrada.